Muy buenos días, queremos decirle que a partir de hoy iniciamos una transición hacia una nueva etapa. Cuando la gente nos eligió como alternativa política aquel 17 de septiembre de 2023, decidimos asumir la enorme responsabilidad de ser en cargo del gobierno a sabiendas de que el desafío era difícil. Nosotros veníamos planteando, denunciando muchos años que asumir iba a ser una situación compleja porque estábamos en un gobierno repleto de desorden, de desidia, de negligencia, lo cual ha sido demostrado no sólo desde lo administrativo, desde lo fáctico, sino también se está demostrando desde el punto de vista judicial. Entendíamos que tendríamos que ordenar y darle criterio a la gestión pública y que nos encontraríamos no sólo con múltiples problemas e infinitas demandas, sino también con muchos aspectos que fueron deliberadamente instalados por la gestión anterior para complicar esta gestión de gobierno. Lo hemos dicho muchísimas veces en materia energética, en materia de endeudamiento, las situaciones que se nos fueron dando y que fuimos sorteando. Gracias al fuerte equipo de trabajo que tenemos, día tras día, mes tras mes, hemos avanzado desarmando todas estas situaciones complejas. La verdad que esta situación compleja que se nos ha planteado fue, más allá de deliberada, creo que fue casi, no contra un gobierno, ¿no? Creo que es contra todos los chaqueños. Lo hemos vivido ya con el crédito del otro día. Por eso, con el fin de darle o brindarle un nuevo impulso a la gestión con otros horizontes y proyectos, mirando el futuro con otro prisma y saliendo de este tembladeral colmado de escollo, estamos iniciando un proceso de recambio de funcionarios en diferentes áreas, tanto en organismos descentralizados como en ministerios y secretarías. Los nuevos funcionarios que vamos a anunciar hoy van a aportar otras ideas y un espíritu innovador que resulte imprescindible para este nuevo desafío que viene. Confiamos que estas incorporaciones, además, ayudarán a seguir mejorando cada área de gobierno. A las designaciones que vamos a anunciar hoy, también queremos decirles que los próximos días, las próximas semanas, habrá nuevos anuncios y nuevas designaciones. La dinámica gubernamental requiere de estos recambios, ya que allí radica la posibilidad de fortalecer lo hecho hasta aquí y darle potencia a las políticas públicas que queremos implementar. Estamos convencidos que estamos en el camino correcto. Siempre dispuestos a mejorar lo que hacemos, abiertos a nuevas propuestas e ideas que permitan alcanzar las metas que nos propusimos y que los chequeños merecen. En virtud de lo expuesto, queremos informar que en desarrollo humano será designada y se tomará juramento en el día de hoy la doctora Gabriela Galarza como nueva ministra de Desarrollo Humano y que el nuevo ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible será el contador Víctor Zimmerman. Por otro lado, confirmamos, además, que la subsecretaría de Justicia, la doctora Aselle, ya presta, está prestando servicios en Ecom y su reemplazo como subsecretaria de Justicia será la doctora Elina Nikolov. Estamos dispuestos a cualquier pregunta que tengan. ¿Las razones por las que se hacen estos movimientos más allá de este volario avance en cuanto a la gestión tiene que ver con un nuevo proceso dentro de la gestión de gobierno o es una continuidad de lo que ya se venía haciendo? No, a ver, es una continuidad de lo que se venía haciendo, tiene que ver con una nueva impronta, además por el trabajo excelente que han hecho los ministros que ya no van a estar en el cargo, así que no tiene ninguna connotación extraña, digamos, de hecho los ministros van a seguir trabajando en el gobierno de la provincia y colaborando con nosotros, no tiene que ver con esto. Buen día, Gutiérrez. ¿El contador Víctor Zimmerman va a renunciar entonces a su banca como senador para formar parte ahora del gabinete? Así es. Nosotros, como lo dije al principio, la próxima semana, seguramente el lunes, tenemos que designar seguramente distintas subsecretarías, va a haber nuevos cambios, así que durante los próximos días, como lo dije anteriormente, la próxima semana o dentro de dos semanas, vamos a estar anunciando nuevos cambios. ¿Ya se conoce quién va a reemplazar justamente en su banca al doctor Zimmerman? El sistema electoral prevé, digamos, un sistema de listas y en la lista, de acuerdo a cómo esté confeccionada la lista electa hace cinco años, creo que en 2019, a ver, sí, en 2019, hay que ver el acta, digamos, de la justicia electoral federal y el que continúa va a asumir la banca en el Senado de la Nación. Gutiérrez, buen día. Matías Mesa para Radio Natagalá. Los cambios de producción se anuncian ahora, se supo de una renuncia a un subsecretario la semana pasada, ¿gira en torno a la cuestión judicial que pesaba sobre el ex ministro de la producción? No, para nada. Para nada. De hecho, el ministro de la producción no está imputado de nada, no estamos notificados como gobierno y tampoco la situación esa tenía relevancia alguna con nuestro gobierno porque dentro del ámbito desde diciembre hasta aquí no es una investigación que tenga que ver con esta gestión. Gutiérrez, hay una situación que tiene que ver con la justicia federal y refiere a vos que justamente alguna relación con todo este movimiento que se está haciendo en la gestión. No, para nada, lo reitero. Es decir, la cuestión de bosque no tiene absolutamente nada que ver con esto. La cuestión de bosque es un proceso que tiene una investigación hasta el año 2023. La gestión del gobernador Esdero empezó en diciembre del 2023, no tiene absolutamente nada que ver. Reciclo, desde el punto de vista estratégico, ¿algún movimiento dentro de la estrategia de gestión que lleva adelante la gestión de Leandro Esdero o se mantiene, bueno, regularmente las cosas van de acuerdo a lo que ustedes tienen como visión estratégica, las cosas van funcionando de acuerdo a lo previsto? No, bien lo mencionaba el secretario. Esto es un restyling del gobierno, la idea es darle otra impronta y seguramente, como lo mencionó Libio, va a haber muchos cambios en diferentes áreas del gobierno que lo anunciaremos en el transcurso de la semana, pero tiene que ver con un nuevo tiempo en este gobierno con un cambio de dinámica y para eso se harán algunos movimientos, simplemente eso. Buen día, la pregunta para Gutiérrez, teniendo en cuenta el cambio, aquí Gutiérrez, buen día, ¿qué tal? Teniendo en cuenta el cambio en desarrollo humano, ¿tiene algo que ver la disconformidad que por allí había en el interior con la ex ministra de desarrollo humano? No, para nada, de hecho, se ha trabajado exitosamente con los programas del impenetrable, creo que es público y conocido que se ha duplicado el trabajo no solo desde el punto de vista de desarrollo social en el área del interior en impenetrable, sino que además se ha fortalecido el sistema de Ñachec y por otro lado, lo que era una situación administrativa compleja como fue el tema de comedores escolares, que fue bastante difícil, usted tiene que entender que son cientos de escuelas que hay que atender, en ese marco se fue mejorando la situación y ya casi no hay ningún tipo de reclamos, la verdad que no, la verdad que no, que no tiene absolutamente nada que ver con eso.